En 2019 fueron registradas 2.918.000 consultas médicas por parte de la Secretaría de Salud en Jalisco. En el primer año de pandemia, la cifra se desplomó 40%, a 1.761.000. El subdirector del Área Médica de Servicios de Salud Jalisco, Juan Ramón Torres, explica. En el 2024 estaremos recuperando las consultas que traíamos, el número de consultas que traíamos en el 2018 y 2019. No tengo la menor duda que estaremos recuperando estas fisas que traíamos ya en el 2019 y 2018. Yo no he visto, pero si estamos hablando ahorita, si yo ahorita traigo 2.175.000.000 a octubre, me queda noviembre y diciembre, estaremos hablando de que estoy hablando de 2.5 millones de consultas para cerrar el 2023. El 2024 no tengo la menor duda que posiblemente superemos los 3.5 millones de consultas.